Y hay más en deportes, Karen, por supuesto llegó el momento de hablar de esa medalla de oro. Sí, les adelantaba cuando arrancamos el programa de que Panamá ya se viste con una segunda medalla de oro en estos Juegos Suramericanos que se están celebrando en Asunción 2022 y Ateína Bailón pudo disputar esa final en la categoría de menos 75 kilogramos y lo hizo nada más que antes Luisa Montiel de Colombia venciendo y de esta manera entonces queda como campeona, queda con la medalla de oro en esta categoría. Ya Ateína Bailón con 33 años siempre ha llegado a estar entre las mejores en instancia de su categoría en el boxeo olímpico de Panamá. Así que enhorabuena, ya lo vimos con el taekwondo con Daniela Rodríguez que fue nuestra primera medalla de oro en esta cita de los Juegos Suramericanos. Ahora llegó a través del boxeo olímpico femenino. Así que es la segunda. Octava ya es dos de oro, una de plata y cinco metales de bronce que Panamá suma en el medallero. Y fue por decisión unánime. Sí, así es. 5-0. Qué bueno. Panamá brillando, sigue brillando y en todos los deportes. Buena representación. A buena hora para Ateína Bailón. Y mencionar rápido también que en la lucha se debutó y también se ganó medalla de oro con Rodolfo White, así que medalla de bronce. Así que bien por nuestros atletas que están dejando el nombre de nuestro país.